Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a la round número 2 de este Best Contra Rush El primer genial enfrentamiento fue en Tempest, es turno ahora de jugar en Potipoidi Primero versus estado brutal, con una voltizada partida, un resultado que poco a poco se iba viendo Pero nada, ha sido genial el primer enfrentamiento, espero no te lo hayas perdido Y bueno, antes de empezar el segundo round, no olvides por ahí dejarles el poderoso like Suscríbete al canal de YouTube ya que tenemos mucho contenido de StoryGraph Además puedes sumarte como miembro del canal ya que hay contenido exclusivo que no grabamos en stream Que es solo para miembros del canal, contenido de 10, solo les voy a dar el dato que tenemos una partida de Larva Y tenemos una partida de Rain, solo para miembros del canal No la he podido transmitir, no se pueden transmitir esos versus, así que solo quedan para miembros del canal Eso sin muchos beneficios más, los encuentran por el canal de YouTube Así que pueden sumarse a la familia y ayudarnos también a poder crecer en el canal Así que bueno, como siempre agradecer a los chicos que están por aquí en el chat Que nos van acompañando, mientras vamos iniciando ya este round Número 2, estamos en Potipoidi, repito Arriba a la izquierda, cerca a las 11 en punto, de color morado Ganando 1-0 al marcador, el jugador señor del macro Protos Best Y por el otro lado, abajo a la izquierda, el jugador Terran de color amarillo Lo tenemos en Rush Subcampeón en dos ocasiones, si no mal recuerdo Un Terran bastante, bastante fuerte en la partida anterior Yo creo que lo ha hecho sudar a Best Y ha estado muy emocionante ese enfrentamiento Un resultado que... Yo pensé que se le iba a llevar Rush Pero bueno, el resultado ya está ahí El marcador no miente Tenemos el 1-0 Recuerden que son 9 partidas, sí o sí Que vamos a estar viendo Desde ya en este Rush contra vez Un versus muy, pero muy poderoso a nivel de StarCraft Un Terran Protos de nivel Tenemos Terran Refinery ya para la extracción de gas del jugador Rush Y por otro lado, tenemos a nuestro amigo Best Yendo con ese Pylon Gatway fuera de la base Y ahora un Pylon adicional para empezar a transposicionar Salots Desde la derecha, la sonda se va a encargar de escotear Primero a las 11 en punto Segunda ubicación a las 5 No va a encontrar Rush Y esto significa que el calzado tiene que ir ya a la última ubicación del mapa Es decir, tiene que ir a la ubicación de las 7 en punto Pues ya es por descarte que el Terran se encuentra ahí O debería ser por descarte Vamos a ir, la sonda tiene que entrar un poquito más Cuidado, normalmente incluso podría haber un Command Center aquí Todas las estructuras pegadas Así que, afortunadamente ingresa ahí Best Persiguiendo al ACB del Terran Se percata que esta ubicación está totalmente vacía Es un lote vacío Y ya ese Salot se direcciona en la base de nuestro amigo Rush Que por cierto solo tiene un Marine Así que rápidamente va a tener que entrenar más Marines Ve a aproximarse a ese Salot Y debe jugar esta zona segura Para que al Salot no le haga daño al Marine A Best le da igual Pasa directamente a poder hacer daño Si se puede llevar al ACB que está construyendo el Factory Sería muy buena idea Tenga muy bien ahí ese Salot Casi que se lleva ese Marine Se descuida por un segundito Rush Se lleva el primer Marine La sonda también se suma para poder atacar Se libera un segundo Marine A ver si cuesta suficiente Y el Salot no puede pegar Quiso avanzar con la sonda Aprisionan al Salot por este otro lado Llega otro de refuerzo por la parte superior Ajustando demasiado por acá Rushneck que está migrando esto A todo lo que da para minimizar la pérdida De unidades biológicas El Salot no puede ingresar aquí Así que rápidamente procede a ingresar a la línea de minerales Del vaso principal del jugador de Terran Vamos a ver si hay baja de trabajadores Que hasta el momento creo que ¡Oh! ¿Cómo ha encontrado ese ACB? ¿Cómo ha visto el ACB que estaba ahí? El más dañado Y de hecho hay otro ¿Cómo le ha visto el ACB? Hay que tener una Diría que una vista de halcón Pero aquí lo que ha tenido que hacer Rest es cliquear a todos los ACBs Y ver cuál es el mal herido El que estaba en mal estado De puntos de vida Y matarlo Pensé que no iba a matar Ningún ACB Eso es genialidad Esto es genialidad Tenemos rango de dragones en camino Y por parte del Terran Salida de Rush Con ese primer bultr Cuidado porque la entrada Está totalmente desprotegida Aún así el jugador Rush Decide no arriesgar La vida de ese bultr Pudo haberlo hecho Pero decide retroceder Por el momento Tenemos segunda expansión Para el jugador Terran Una segunda base Que va a venir genial Siempre y cuando No tenga problemas Solo que Esto Best no lo va a dejar tan libre Enviando ya el primer dragón Se percata de que Rush Tiene Command Center Se da por bien servida Con la información Y retorna la base Pensé que iba a dejar El dragón atacando Al búnker Para molestar un poco Pero decide retroceder Con todo ese dragón Nuestro amigo Best Arriba y izquierda Robotics Facility No va por una segunda Gateway Por ahora va por Gateway Nexus Robo Ahora sé que va por Un portal adicional Pero le está dando Mucha importancia Le está dando bastante Relevancia Tener ese Robotics Facility Y muy que seguramente Para poder jugar Con Observers Sin que el Terran De esta manera Le moleste con las minas Como debiera Parece que Rush Está preparando un ataque Cuidado 5 Marines Doble tanque Podría sorprender Al Protoss Estar atentos Entonces al ataque Porque propone Rush De esta manera Ves que sale Con un pequeño arco De dragones De todas formas No puede ser tanto Ya que son Tiene 3 o 4 dragones A las justas Y bueno Intenta mantener El campo de visión Por afuera de su base El problema es que El Terran va a llegar Rush va a llegar Por aquí Y se va a apoderar Del terreno alto Y son muchos problemas Para Ves Si el Terran Se queda en esa posición Se libera un dragón adicional Cuidado porque Esa mina casi que se activa Llega otro dragón Desde la derecha Acá el primer dragón Por este otro lugar Están demasiados problemas Sabe Ves Que si avanza Está la mina muy cerca Cuidado Se activa la mina por aquí El dragón desactiva No se como Pero desactivó esa mina El jugador Terran amenaza Si Rush se lanza El jugador Pronto Cuidado porque Esa dragón Se alcanza a llevar Ese primer sharestand Se quiere llevar El segundo Tiene Para poder reparar A ver si lo consigue Los trabajadores También se suman Para dañar Esa sharestand Pero quien la convida Rush sigue proponiendo Un ataque En casa Vulture Debe mantener La seguridad De la base Que el Terran No puede ingresar Pero se mete hasta la cocina Libera un dragón más Pero sabe que está en problemas Ya que hay minas En el camino Se libera por aquí El observer Tiene detección Finalmente Nuestro amigo Best Rush quiso meter hasta la cocina Lo hizo finalmente Pero a que costo Porque está a punto de perder Eso sí Le dispara En el último segundo Cae el tanque Rush ya no puede seguir presionando Esto con solo Vultures Tiene minas Pero mientras que no tenga El Vulture Speed Esos Vultures La verdad que Son unidades muy gratis De poder ser eliminadas Decide retroceder Rush Aparentemente retroceder Porque ha hecho La vueltita Ha hecho como que me voy Pero voy a meter el Vulture Por otro lugar Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia Viene 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 Rush No puede ser Tiene que matar Trabajadores Primero Segundo Tercero Tiene el Observer Para desactivar Las minas Así que Cero problemas En la partida Para el jugador Protoss Ingresa el Observer Mucho cuidado Porque ahí está La torreta Termina por quitarle El Observer Importante Observer Para alcanzar A ingresar a la base Rush Y ver cuántos Factories tiene Importantísimo Ese Observer Vamos a ver Si lo retoma Nuestro amigo Best Bueno está saliendo Ya con una sonda Pensé que iba a tomar Ese Nexus De la de Zona Minerales Pero es más ambicioso Quiere tomar una base Que tenga gas Y una base Que esté menos Cerca del dominio Terra Así que La de las 12 en punto Parece ser un mejor Territorio Un mejor Oportunidad De una nueva base Para el jugador Protoss Best Minuto 7.50 Un Vulture Por interceptar En el centro Del mapa Muy buena Mave Control Que tiene ya Best Ahora si que Sumando un Observer Dentro de la base Terra Podría ingresar A ver Aquí hay torreta Ah si Si puede ingresar No hay No hay malla De torretas Rush está Totalmente desprotegido Contra aéreo No hay malla De torretas Así que los Observer De vez Se pueden meter Hasta la cocina No va a haber Ningún problema De detectar Cuántas factories Hay Ni mucho menos No hay minerales No le dan los minerales A Rush Para poder comprar Torretas Antes de que llegue El Observer Se mete el jugador Protoss A la base Terra Va a encontrar Primero cuántas factories Segundo Si hay Armory o no Porque tranquilamente Podría haber otro Command Center Así que Por ahora Best tiene Domino total Sobre la información Del Terra Pero una cosa Es tener su información Y otra cosa Es luego Intentar O tan siquiera Llegar a parar Los ataques De Rush La partida anterior Best estuvo ajustando Demasiado Para enfrentarse Al Terra Lo hizo Y consiguió La victoria Pero Estuvo sudando La gota fría Nuestro amigo Nuestro amigo Protoss Tenemos ese Observer Que termina Por recibir Bastante daño Un Voltour Con mejor velocidad Por la parte superior Pero que bien controlado Lo tiene esto Best Ya los Voltours De Rush No están Teniendo mucho impacto En la partida Cuanto más A las justas Están consiguiendo Pues salir a barrer Un poco más El mapa Hasta el centro Pero Intentando llegar Al dominio Protoss La verdad que se queda Mucho El tema de los Voltours Mira cuidado Porque justo quería Retornar ese Voltour Pero le intercepta Por aquí Hace el dragón Vanando más otros Por la derecha El jugador Protoss No lo ha alcanzado Así que cuidado Porque si esta puerta Está abierta Podría tener problemas Otro Pylon Otro Pylon Otro Pylon Cierra la puerta Inmediatamente Cuando llegue Rush En este caso Ya no habría manera De poder ingresar Salvo que quiera Hacer el truco Con la mina Y saltarse La muralla de Pylons No No, no, no No le ha salido Así que tiene que Retirarse Lo intentó Lo intentó Lo intentó Tenemos cita De la Fadoon Por parte de Best Jugando con 2, 4, 6 Getways Es increíble La macro Que alcanza Este Protoss Con 6, 7 Getways Hay Protoss Que los entiendo Porque claro Llegan al 200, 200 Cuando se trata De tener 20 Getways 15 Pero Best Consigue Un 180 Con 7, 8 Getways Y eso es Maravilla del macro Es estar Constantemente Produciendo unidades Y eso No dejar De producir unidades ¿No? Sale Rush Un poco más Temeroso Ya no tanto Como podría verse En otras partidas Y aún así Sale Pero muy Pero mucho más seguro Asegurando Está la tercera ubicación Porque Cuidados Dragón Casi Hay otras veces En las que Rush Primero se lanza Directamente A construir El Command Center Y ya luego Recién manda Un par de tanques Y Vultures Pero no Ahora Ha tenido que salir Primero con los tanques Asegurar el Command Center Y finalmente Poder llegar A tener Esa nueva expansión Sin necesidad De arriesgar mucho En ese sentido ¿No? Sin necesidad De que quizás A Best Le pudiera Quitar a Daziví Le pudiera cancelar La base Así que Con demasiada Precaución Pues el jugador Terran Decide Ir a tomar Esa tercera base Obteniendo ya Así también El daño Al más uno Cuando con Segundo Armory Para obtener Luego futuro El 2-1 Va a jugar Con Dropship En la partida Anterior El jugador Protoss Fue quien propuso Un juego aéreo Brutal Con full Shadows Loatbombing High Tempers Incluso River Pero bueno Es turno del Rush Es turno del Terran Va a proponer partida Con Dropship Más Vulture Vamos a ver Que tan fructífero Resulta ser Esta estrategia O no Para nuestro amigo Rush De otro lado Best Ya alistando también El impulso De El impulso gravitatorio Para sus Shadows Vamos a tener Shadows Speed Con cuarta expansión Vería un segundo Romotics también ¿Por qué no? Sale Rush Por la izquierda Aquí hay un Observer Por lo tanto Este ¿Qué va a hacer Rush? ¿Se va a lanzar? No, 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 no Uf, grave error Gravísimo error Por parte de Rush Un Dropship Que proponía Y era Buena propuesta Era buena Buena, buena, buena Buena propuesta No olvidemos que Las bases de Best No es como que tengan Muchos canons Sé que unos Vultures Por acá hubieran llegado A hacer algo de daño Más de lo debido Pero grave descuido De parte de Rush De haberse dejado Ese Dropship Con cuatro Vultures Dos fueron desembarcados Pero no lo suficiente Como para evitar La caída de la nave Con dos Vultures dentro Minuto 12.45 El jugador Terran Parece que con ese 2-1 Iría a proponer el ataque Solo que falta Falta, falta No está trabajando Con el daño en más dos Múltiples scan Por aquí Por allá Pero no se está trabajando En el daño en más dos El blindaje Lo va a adquirir 100% seguros Pero Ese daño en más dos Va a llegar sumamente tarde Ya lo debería estar comprando Aquí Rush Poco raro Poco raro No me digo yo Hay una sonda paralizada Mucho cuidado Porque A veces que la partida Se llega a buggear Y parece que sí Parece que tenemos bug A ver si veo más ACV Porque no es normal Que los coreanos Tengan así Las estructuras paralizadas Y tal Vamos a ver De todas formas Se están utilizando Los minerales Se siguen movilizando Todas En este caso Los Vultures Para Rush Ya el Proof Por ahí Ya no está Ya no está Agustinando Apuesto a trabajar El Proof Ahí Best Así que parece que no tenemos bug Solo algo muy raro Algo que Me parece muy raro Es que Rush No tenga ese daño Al más dos Ya Le falta un poquito De gas tal vez Pero Necesita ese upgrade Ahí está Pone a investigar Finalmente Ahí el armory Está girando Para el daño Al más dos Pero un daño Al más dos Que va a llegar tarde Estimo Por parte del jugador Protoss Best cuenta Con el daño Más uno Pero que Hagamos en cuenta Que lo más fuerte Para Best Siempre va a ser El macro Santo Dios En serio Dos Tres Cuatro Shadows Tres Completamente Repletas De Salots Y otro Shadows Exclusiva De solo High Templars Y aunque un Shadows Más Tenía cinco Transportes Protoss Así estuvo Jugando la partida Anterior Best Y vaya desastre Que le hizo Arash Pese a que era Una muralla Completa Terra Igual de todas Formas Bass Llegó a hacer Esos drops Le costó Pero Sale con todo El jugador Terra Lanzando A priori Scans Para Premeditar Quizás O prevenir Un posible ataque De parte Del enemigo Scania También por el centro Además de estar Buscando las unidades Lanzó un Scania A la base Principal del Protoss Para contar Cuantas Getwits Y además Este Double Robotics Facility Y por otro lado También cerciorarse De que no existe Tecnología Aérea No tenemos Probabilidad de Árbitros Para Bass Así que Por ahora Es una partida Entre comillas A solo Cero Dragon High Templar Con Shadow La cuestión es Cuantos Shadows Ya ves Tiene 5 Transportes Yendo por la parte Inferior Ambos Suman El 200 200 Tenemos Un full 200 200 De parte De ambos Ahí está el Shadow Con los High Templar Bass Genera distracción Por la parte Superior Pero aquí viene Lo principal Lo principal Una invasión Completa Todavía se resguarda El Shadow Que tiene Los Storm Viene por acá Ha obligado A que los SV Valga Tengan que salir Y evacuar La base Cuidado que tenemos Un par de mina Por arriba Se pudo haber llevado Más trabajadores La mina La mina En la mina Los Están haciendo Desastre En las estructuras Terrans Sería buena idea Derrumbar Su sostrano Armory Apunta Bass Ahí está Se va a llevar Creo Las estructuras Se va a llevar Las estructuras Cuidado Porque los Armory Están empezando A incendiarse Parece que el Terrain No va a conseguir Reparar No tenemos Un SV cerca Va a caer El Armory El Terrain El Terrain El Terrain El Terrain Cae el Armory De abajo Que contaba Con la mejora Del daño A los dos Acá El segundo Armory Le cancelan El 2 2 De nuestro amigo Rush Y cancelarle El 2 2 Es Es un tremendo Tremendo Problema Para Rush Tenemos arriba De la derecha Un multor Que va dando vueltas Pese a que Rush Ya tenga el 200 200 La cuestión es que Al no tener Esa mejora Al más 2 Ni de blindaje Ni de ataque Especialmente el ataque Es donde va A resultar Muy mal La partida Para Para el jugador Terrain Buen lugar De ataque Para Best Quizás Lo que más Ha explotado Han sido las minas Contra sus obreros Del Terrain Le Storm Ha hecho daño Pero quizás No es lo suficiente Se lanza pues así Ya Rush No tiene de otra Está al 200 200 Sale con todo El jugador Dios ¿Qué es esto? 8 Shettles Esto ya parece Fasted Dos totalmente Vacías Para tanquear Daño Tiene Duster Shadow Con High Templars Aquí hay Triple High Templar Dentro de eso Y Shadow Invasión Aira Por parte De Best En el jugador Protoss Cuidado porque Hay una pista De aterrizaje Bonita Full Mines Ahí empiezan A drop Cuidado Pero Más allá Más allá De eso Rush Tiene muchos Problemas Dentro De lo que Es la base Principal Han cancelado La construcción De ese Terrain Academy El jugador Protoss Repliega por ahí Su ejército De Shettles Le quedan 7 En total Ojo porque Hay una cantidad Interesante De tanques Tocando la puerta De Best Así que tienen que Solucionar esto Inmediatamente Se envían un grupo De Dragunty Avanzada Por la parte Inferior A manera de Obligar a que Rush Tenga que dejar Unidades de refuerzo A manera de Proteger Esta expansión Que la necesita Pero con Demasiada Demasiada Urgencia No la puede Perder No puede Permitirse Perder esta base Le plantó Un campo De minas Interesante Con dos tanques Parece que sería Suficiente Cuidado porque Dejército De Shettles Viene el super draw De parte De extra Y no Ahora se que Dragunty Tenemos los Hightepers 45 Trabajador Por parte De Rush Primera Segunda Tercera Esto Lo que era La tercera Cuarta base De Rush Hasta ahora Ya solo es un Centro de mando Terran Sin ACV Tiene que estar Mira cuántos ACV Tienen en producción El jugador Terran No le queda De otra Tiene que seguir Rehaciendo Trabajadores Se dio el tiempo De sumar Y evolucionar O bueno Combinar en este caso Los Hightepers En Arkon Con dos Una de mejoras Como se nota Cuando el Terran No tiene Average En este caso Un más dos Que debería ser Muy fuerte Con 200-200 Pero no parece serlo Ya que solo cuenta Con el 1-1 Va sumando Nuevo dominio Abajo a la derecha El Protoss Tiene dominio De la partida Un completo dominio El jugador De Protoss Cuidado Porque aquí Se le está yendo Un poco A la partida De esas unidades Pero lo importante Es seguir Frenando a Rush Y bueno Si podemos ver otra vez Ese jueguito Con Shaddle Y con Una invasión Contra el Terran Sería espectacular Rush Es un contraataque Repito Ya no está Para seguir jugando Defensivo Tiene que agredir Al Protoss No puede dejar Que alguien Con el macro De vez Obtenga tantas bases Y por cierto Muchos minerales Y donde está el macro Cuidado ahí Al Vessel 100 puntos de energía Tenemos Dolly Shaddle Ingresando Tiene High Tempor Si que tiene High Tempor Por ahí 37 trabajadores Por parte Rush 34 Lo reduce Entre dos Más Sous Ingresando Por la parte Superior Si bien es cierto Buzz Podría perder Este Y quizás Esta otra base Rush Ya no tan solo Está perdiendo Las últimas Expansiones Que tienen Gas Está perdiendo Muchos Trabajadores Y este es un tremendo Problema Para el jugador Terra Rush Lanzando Múltiples Scans Para detectar Unidades enemigas Bases enemigas Y está haciendo Un infierno Total Esta partida Pero Rush Viene por acá Los Shaddle Con los Bombing Caen un par De señores Dropea otro par Ahí en intermedio Están empezando a explotar Los tanques Ya que hace daño Aliado con ese splash De los propios tanques Del jugador Terra Buzz tiene que repolar Inmediatamente Sigue jugando Con estos Shadows Tiene que hacer Algo rápido Para poder evitar La caída del Nexus De las dos en punto Por la izquierda Cumplió su objetivo Pero tiene que salvar La base ahora Se libera ese High Temp Bar Muy buenísima Esa Storm Para derribar Ese Buzzle Que le estaba dando Detección Y también mucha información En la parte superior De la base De las dos en punto Entonces se ve obligado A romper su propio Pylon Para poder rescatar La base Quizás este Shadows Pueda haber rescatado Unos cuantos obreros No digo más Se liberan los trabajadores Antes de que explote todo Ese obrero Se ha metido el gas Para salvarse Aparentemente Llega por acá El doble Shadows Por la izquierda Que va a ser Best Tiene que rescatar la base ¿No? ¿La va a dejar caer? La va a dejar caer Y va a dejar caer Esa expansión Jugará la casita Jugará la defensa Rush Cuidado porque está a punto De perder estos últimos dos Si es Avanzando con lo que le queda De Army Terran 124 de población Para Rush Es un buen número Es un número tremendo Para lo que estamos 124 para Rush 134 de operación Para ver si tienen lanzado Otra ventas únicas Aquí deberían regresar Los Shadows O este otro Hablando de ahí Está llegando La encomida Cuidado porque ese goleal Estaba interceptando A Los Shadows Tiene un full Sandoj A ver Rush ¿Cómo tratas esto? Jugará la mina Tiene un par de High Tampers Libera todo el poder Encima de las unidades Terran Se está masacrando Rush El ataque ya Parece cesar El jugador Terran Está empezando a caer En tropas En números también Vez a la par También ha caído ¿Qué tal enfrentamiento? A por las últimas unidades Ambos con pocos trabajadores También 39 obreros Para Vez 30 trabajadores Para Rush ¿Qué versus? Qué masacre Qué masacre De enfrentamiento Vez aún así Va a jugar otra vez Con este Full Shadow Tiene para ejecutar El full slot bombing Rush decide irse Por un último ataque A ver si esto funciona Aparentemente Ya Vez No tiene tantos Dragunce Así que los Vultures Podrían ser Mucho más letales En el enfrentamiento Y bueno Matar bastantes trabajadores Debería ser lo propio Se embarcan 4 Shadow Con full unidades Protos Tiene que salvar esto Por la izquierda No, no Aparentemente Lo que quiere hacer Vez es evitar Que Rush tome El dominio De la base De las 9 en punto Los trabajadores Se retiran Inmediatamente Los Shadow Son llamados Para poder salvaguardar Este ataque Del jugador Enterran Esos tanques Cuidado Están muy desplazados Mining No, no Parece que haya sido Un mindrack Buenísimo Y dado Ahí los goles Están interceptando El Shadow Pero se van a necesitar De los que 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 se van a necesitar Se reduce Rush a 74 trabajadores El Nexus de Buzz Queda en pie Sobrevive a la base Del jugador Protos Minuto 23 del enfrentamiento Ninguno quiere ceder Eso está clarísimo Pero ya en algún momento Tendrán que hacerlo Se han hecho tremendo daño A la economía Tanto Rush Como ves Tremendo partido De parte de ambos Cuidado Si Shadow Está llevando un dragón Quería evitar Que se posicione Ese Command Center Tiene dragones Para poder encender El Command Center Mucho cuidado con eso Mucho cuidado Con perder el Command Center Rush Van a más tropas De refuerzos Aquí Buzz Para salvar Lo que debería ser Sub Nexus Ahí el Shadow Para poder ir a dropear Ojo porque los trabajadores Están muy juntos Muy juntos Muy juntos Muy juntos Ese tanque Muy buena ubicación Para hacer daño A los obreros Del jugador Protos Buzz ya no tiene más economía Tiene que salvar esta base Si o si Si o si Tiene que salvar ese Nexus Si o si Tiene que salvar el Nexus Creo que los dragones Están destruyendo El Command Center De la base De las 9 en punto Sin embargo Por aquí Buzz Tiene que salvar su Nexus También si no le podría pasar Lo mismo Se liberan dos Tienen que hacer todo lo posible Son 3 o 4 tanques Muy bien distribuidos Por Parton Rush Se liberan Hoja de Templar Primero Segundo Pero falta eliminar Eso si Está Anmaldasta Marines Ya es lo último Lo último Para ambos Alguno de los dos Tiene que ceder Vamos a ver Quien sobrevive En esta última contienda El jugador Protos Repliega las unidades Sigue extrayendo mineral No deja de extrayer mineral No tiene base Tendrá que ser quizás Un London Stein Mineral No le quedaría de otra El jugador Terran Por otro lado Casi que están las mismas Esta base Tiene minerales Pero no muchos Por ahora Minuto 25 Tensa Muy tensa la partida Para ambos Y no sé que va a pasar aquí Si Buzz No salva la base Adiós sin Protos Adiós sin Protos Adiós sin Protos Tiene que salvar el Nexus 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 No lo va a hacer Avanzando solo No le quedan muchos puntos de vida Avanzo ese Eso también Pero va a caer el Nexus Nexus Se lanza las últimas unidades Pero estos Tienen que salvar la base Vamos a ver Consigue ganar algo de tiempo Se liberó un Dark Templar No sé de dónde llegó ese Dilchi Se lanzó la Scan Parece que el Rush aguanta Se elimina todas las unidades De Buzz Llega un Shadow Pero no pudo evitar La pérdida de ese Nexus La tercera de Buzz Ha caído totalmente A Yur No sé de dónde sacará Economía Solo tiene este Shadow A High Templar La Tormentación Ica Corre Rush Se escapa Con solo dos tanques Se lleva La partida Y se declara El empate 1-1 Tremendo enfrentamiento Que hemos visto A las últimas unidades Qué daño En la economía Para ambos Qué daño En la economía Para ambos Y el avance Rush Pese a no llegar A tener esas mejoras Al 1-1 A tiempo Consiguió salir Era lo que tenía que hacer Y finalmente Buzz Tuvo que empezar a ceder Solo que creo que llegó A ceder mucho más De lo debido Y cuando se dio cuenta Ya había perdido Dos vasos Importantes Y bueno La pérdida De ese último Nexus Ya era La gota Que iba a rebalzar El vaso Ya no podía Macrear más Ya no podía ser El señor del macro Si no hay economía No hay macro Simplemente Para Rush No era que estaba mejor Simplemente Era que tenía una base Con solo minerales Y estaba ajustando La economía Estaban a lo último De lo último Así un partido Buenísimo Y como siempre Agradecer Tanto a los chicos Que nos han acompañado Mientras íbamos grabando Esta partida Muchas gracias A nuestros sponsors Del día de hoy Gracias Manu Muchísimas gracias Por ese genial apoyo Junto con José Y muchas gracias También por ahí A El Destaqueador Muchas gracias Por sponsorizar Tanto el video Como el stream Del día de hoy Vamos cerrando Pues así Entonces el segundo Enfrentamiento Hace una partida Minuto 25 Así que lo dejamos Hasta aquí Muchas gracias A los miembros De Nivel Diamante Gracias De Mendoza Manu Dermetrov Darkevil Osepu Dedea Treyu Johnny C Glenn Humberto José Guavnil Chugo Muchas gracias Por esa super membresía Y nos vemos Por el round Número 3 De este Best Contra Rush Live Por estar aquí Por estar aquí Noticias Subtitulación 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 Gracias.